El próximo domingo, 26 de mayo, son las elecciones municipales. En ellas, tu voto al Ayuntamiento será también tu voto a la Diputación Provincial. En Zamora hay 248 municipios y el Partido Socialista es el único partido que se presenta en todos ellos y, por lo tanto, el único que puede acabar con la mayoría del Partido Popular. El voto en la capital será determinante para conseguir el cambio. Este domingo no te quedes en casa. Vota al Partido Socialista.